Son paisanos de estos pagos, Toñito y Víbalo Rodríguez. La historia siempre me sigue, de Don Tino y Toño Viejo. De ellos, yo soy el reflejo, porque valen mi garguero, mientras haya crioso las cuevas, nunca faltará un islero. Escuche, señor, me voy a contar que soy un islero en cualquier lugar. Yo traigo el trinar del pájaro Juan, soldado en la ciudad, Jordián Federal. Soy como el lucero, un madrugador, al venir el día me vuelvo cantor. Islero soy, en cualquier lugar, a donde cuente mi gente, como yo le ande cantar. Venga nomás cuando quieras, que yo soy del Paraná. Soy sombra en la noche, cruzando el bañao, parezco un arriero, del cielo estrellado. Así con la suerte, de ser pescador, y si ando nutriando, soy buen cazador. Por el río un día, me verán volver, al patio de arena, que me vio crecer. Islero soy, en cualquier lugar, a donde encuentre a mi gente, como yo le ande cantar. Venga nomás cuando quieras, que yo soy del Paraná. Muy bien, muy bien, Colina.